Sentados en sillas frente a la puerta de Palacio Municipal, así estuvieron adultos mayores de Cocori demandando la pronta puesta en marcha de la casa del adulto mayor en dicha comisaría, una petición que aseguraron, plantearon desde el mes de junio. El local solicitado es donde operaba el registro civil junto a la comisaría, el cual requiere de ciertas mejoras. Una reunión tenemos con ustedes, nada más, hay una solicitud, se está atendiendo, se tiene que reparar el lugar, no se puede dejar así. Y ustedes dijeron, yo ya lo transmití, que ustedes dijeron que sus hijos nos podían ayudar, porque no está el material, tenemos que conseguir el material. No, 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 no. Bueno, a ver, ¿quién les dijo que ya estaba? Pues ¿dónde está? Pues que me pasen el material. Se va a reparar ahí y van a tener un horario, los dos grupos que hay, así va a ser. Tras invitarlos al diálogo en su oficina y la negativa de ello, el secretario Saúl Benítez refirió que había otro grupo de personas a quienes les pidió que se unificaran. Agregó que fue a mediados de noviembre cuando recibió el dictamen del local, el cual resulta inseguro para su uso. Situación que adelantó cambiará con el nuevo presupuesto del año. No tengo el presupuesto de lo que va a ser ahí. Lo que sí tenemos es todas las reparaciones que tienen que hacer. Ese presupuesto lo tienen que hacer en su momento de desarrollo urbano o sindicatura en su caso. Entonces ya nos van a pasar el dato. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para Noticias TDP, María Celeste Rivera.